Es un complejo único en primer lugar porque cuenta con una resonancia de alto campo intraoperatorio. Esto nos permite comprobar la eficacia de la cirugía antes de terminar la intervención y mejorarlo si es preciso. Podemos definir perfectamente cuáles son las estructuras funcionales importantes que deben ser respetadas en el acto quirúrgico. Es un verdadero control de calidad que permite comprobar la eficacia de la intervención antes de que acabe. En definitiva, estos equipos lo que permiten es obtener la mejor imagen con el paciente en quirófano para obtener el mejor resultado quirúrgico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!